Gracias también al diputado Enrique Marisenberg, que en realidad ha sido un gran aporte y gran apoyo para nuestra institución. Nuestra escuela tiene alrededor de 50 alumnos, pero nuestra intención y nuestro objetivo es seguir creciendo y a través de nuestra disciplina entregar los valores de formación, que es lo que nosotros queremos inculcar a nuestros practicantes. También puedo decir que karate no solo es una disciplina en la cual muchos piensan que es el desarrollo de algo adhesivo, sino que todo lo contrario, es un trabajo muy especial que se hace a nivel de formación integral a la persona. Estamos aquí trabajando en San Pedro de la Paz, con el objeto de difundir el karate de Okinawa, el estilo Chorín Río, principalmente la línea del fallecido maestro de Okinawa, Capsuya Miyajira, y también de nuestro maestro también fallecido, Lichael Coragio. Hemos postulado este año 2017 a los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, a un proyecto deportivo que se denomina Todos Practicamos Karate en San Pedro de la Paz, con la idea de difundir nuestro estilo de karate y principalmente las enseñanzas del karate, que se basan en disciplina, en constancia y en los beneficios físicos, mentales y espirituales que tiene esta disciplina. Este proyecto, que es un proyecto relativamente modesto, en donde se nos adjudicaron fondos de alrededor de 3.500.000 pesos, pero que son muy útiles para nosotros para poder tener los implementos, para poder ir complementando este hermoso espacio de trabajo que se denomina Dojo, y en donde podamos tener además alimentación o colaciones nutritivas para los chicos que se incorporen a este proyecto, tener el espacio adecuado, tener la implementación adecuada, y pagarle al instructor, digamos, que va a hacer, va a dedicar su tiempo a formarlos en las bases del karate. Hemos tenido una gran atención por parte del diputado Enrique Mandelsenverde, quien ha estado permanentemente preocupado y atento, asesorándonos y aconsejándonos y prestando el apoyo necesario para postular a proyectos, para recurrir a las autoridades correspondientes y poder adjudicarnos proyectos como el que les acabo de relatar.